En un pueblo pequeño, vive una muchacha, tiene un sueño. Un día va a vivir a la ciudad, ya la conoce todo el barrio. Habla con la gente, escucha a los pájaros, habla con las plantas, escucha a su vaca. Esta muchacha es especial, nunca han visto nada igual. La señorita amarilla es muy divertida, anda con las manos, come con los pies, hace todo al revés. En la parada de autobús, Marta le presenta al señor Azul. Día tras día, día tras día, se ven en la parada de autobús. Quieren venir a una fiesta, si quiero ir, si quiero ir, si queremos ir. La señorita amarilla es muy divertida, baila con las manos, come con los pies, hace todo al revés. Lo he pasado muy bien, ahora me tengo que ir. Estoy cansada, quiero dormir, ahora me tengo que ir. Te acompaño a la puerta, parece que hay tormenta. El señor Azul es bajo y pequeño, abre la puerta y se lo lleva el viento. ¿Qué pasará? La historia continuará. ¿Qué pasa? No recuerdo nada. Una fiesta, una fiesta, una tormenta, una puerta. Ya recuerdo. El viento lleva al señor Azul a México, cae en la casa azul. Hola Frida, me gustan tus pinturas. Hola Diego, me gustan tus murales. ¿Quieres quedarte a cenar? Lo siento, tengo que buscar a la señorita amarilla. ¿Quién es la señorita amarilla? La señorita amarilla es el amor de mi vida. La señorita amarilla es el amor de mi vida. Lo siento, me tengo que ir. Voy buscando el camino. Paso por una selva, hay muchos árboles. Paso por la montaña, hace frío. Paso por el desierto, hace calor. Llego a la playa, es muy bonita. Estoy cansado, me quedo dormido. Me despierta un ruido. Corre, 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 que te pille el monstruo. Lo siento, no puedo quedarme a cenar. Pero tú eres la cena. Lo siento, tengo que buscar a la señorita amarilla. ¿Quién es la señorita amarilla? ¿Quién es la señorita amarilla? La señorita amarilla es el amor de mi vida. La señorita amarilla es el amor de mi vida. Lo siento, me tengo que ir. Pero tú eres la cena. Corre, 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 que te pille el monstruo. Nada, 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 que te pille el monstruo. Nada, 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 que te pille el monstruo. ¡ ninety ya! ¡Bien! Nada, 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 nada. ¡Vous las posortunidades! ¡Acaso! T 위 el monstruo, el monstruo de líneas de violación de ¿Quién eres? Soy el señor Azul ¿Y tú? Soy Don Quijote ¿Qué es ese ruido? Son los piratas Estamos dentro de una ballena Aquí no hay piratas Escucha, escucha ¿Qué es ese ruido? Son los piratas ¡Date prisa! ¡Hazle cosquillas! ¡Hay que salir de aquí! ¡Date prisa! ¡Hazle cosquillas! ¡Hay que salir de aquí! No lo puedo creer Soy libre otra vez No tan de prisa Pequeño amigo Azul No tan de prisa ¿Qué es ese ruido? Son los piratas No otra vez Pata de palo Me agarra del brazo No puedo escapar No lo puedo creer No lo puedo creer Estoy atrapado otra vez ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Son más piratas No más piratas Nos venden por dos monedas de oro No lo puedo creer Yo valgo más Yo valgo más que eso No lo puedo creer Estoy atrapado otra vez No tan de prisa Pequeño amigo Azul No tan de prisa ¿Qué es ese ruido? No son piratas No son piratas Pata de palo Está asustado Le tiran gerizos de mar Pata de palo Está asustado Su barco se hunde Se hunde Se hunde en el mar No lo puedo creer Soy libre otra vez No lo puedo creer No lo puedo creer Estamos juntos otra vez Dime, dime, pequeño amigo Azul ¿Quién es esa chica? La señorita amarilla La señorita amarilla Es el amor de mi vida La señorita amarilla Es el amor de mi vida La señorita amarilla Gracias por ver el video. Por ríos, mares, por muchos lugares, llevo mucho tiempo buscando. Dime, ¿dónde está el señor azul? Dime, ¿está allá, está allá? Está en el pueblo. Está allá, está allá. Está en el pueblo. Está allá, está allá. Busco al señor azul. Llevo mucho tiempo buscando. Por ríos, mares, por muchos lugares, llevo mucho tiempo buscando. Dime, ¿dónde está el señor azul? Dime, ¿vas a esperar aquí? No entiendo, ¿por qué tengo que esperar? No entiendo, ¿por qué tengo que esperar? Busco al señor azul. Yo también, yo también, yo también. Busco al señor azul. Yo también, yo también, yo también. Toma un número, espera tu turno. ¿Quién es el último? ¿Quién es el primero? Toma un número, espera tu turno. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¿Quién es el primero? Tienes que esperar. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¿Quién es el primero? Tienes que esperar a ti. Dime por qué toda la gente busca al señor azul Parece un hombre bueno, parece un hombre sincero Él es un imán, atrae a gente que hace mal Un ladrón roba un banco, sale chapa, choca con el señor Te voy a buscar, te voy a encontrar Te voy a buscar, te voy a encontrar Rácula está listo para morse Abre la ventana, la luz casi le mata Un monstruo azul a la ciudad, el creyendo es de verdad Sigue su camino, el monstruo cae al piso Te voy a buscar, te voy a encontrar Te voy a buscar, te voy a encontrar Tengo miedo, no sé qué hacer Tengo miedo, no sé qué hacer No te preocupes amor, yo tengo la solución La señorita amarilla Le entrena, no sé, iría La señorita amarilla Le enseña, no sé, iría Así es como el señor azul Se convierte en el luchador Invencible ¿Quién se gana? Así es como el señor azul Se convierte en el campeón Invencible ¿Quién se gana? Sí, sea, iría No te preocupes solucion